¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Odin Sphere. Bueno, ya solamente nos quedan dos episodios. Velvet y Gwendoline. Bueno, ahora toca Velvet, ¿vale? Así que vamos a elegir a Velvet y vamos a luchar contra el caldero, apuesto. Elige un personaje para luchar contra el caldero. Así que vamos a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también porque las detonaciones me hacen falta. Bueno, ya lo habéis visto que me hacen falta las detonaciones porque necesito quitarme a esos cosos de delante cuando los invoca o para protegerlo o lo que sea. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, tómate el hálito que te va a hacer falta Bueno, solo me dio una pelota de esas Pero estoy en quemada, joder Vale, y soy lista y me las como Claro que sí Dios, me va a dar, me va a dar, me va a matar Tómate hálitos Velvet Y otro más Eso es, salta Ah, mierda, joder, siempre me da Muere No me la voy a jugar Es que Toma, toma, toma Que te lo rebote A veces pasa Dios A veces pasa, pero la verdad es que no sé Cómo tengo que hacer para que pase Hay que calcular muy bien Sube Velvet, coño Pégale Ahí cuando está tontao Es el momento propicio para pegarle Pero dura muy poquito Vale, a ver A detonar otra vez Mientras tenga detonaciones Es que por eso no puedo permitir Quedarme sin Siferita Porque si no todas esas gaitas me destrozarán A ver Cinco Va Cinco No sé si voy a llegar a seis Cuidado, aléjate del caldero Vamos Velvet Ahí Ni absorbe Que algo Algo hecha De Siferita ¿Veis? Cómo vienen Buatío Es que si me pilla eso me mata Eso de cuidado Aléjate del caldero Si me pilla me mata Va, hombre Que este no es momento para toser Lira Que me matan Jolín Venga No, 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 no Que está en el vapor Mierda Joder Dios Que me estoy poniendo muy nerviosa Tómate hálitos Tengo más, eh No os preocupéis Me echo muchos Venga Así Ahora no puedes pasar Velvet Tío Es que me da De refilón Y me quita un huevo de vida Igualmente Sube Sube Otra vez Joder Venga va Velvet No sé si tomarme otro Va Vamos a subir Hombre ¿Qué tal? Ojito Ojito del culo Vamos Sí que es que me recupero Prefiero Prefiero tener un poco de vigor Y de paso Tener seis Seis barras Aléjate 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 Ah vale Ahí quieta Absorbe Buah Yo voy aquí media hora Y solo lo he quitado Ni siquiera mitad vida Joder ¿Veis como tengo más? Me hice un montón de hálitos Realmente tampoco Les estoy leveleando tanto Simplemente estoy yendo a Al bosque de Elric Al reino de Rinfor O a O a la Nebulópolis Que es donde salen los caróteros Me estoy plantando un montón de comida De manzanas y de eso Para Para intentar Subirme la vida Salta Velvet Mierda No me dio tiempo Joder Vale Pega Velvet Toma A ver si me pudiera quedar Ah mira Me he quedado bastante arriba Bien 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 Es que mientras Tiene el ojo así como medio parpadeando En rojo No se le puede pegar Venga va Que ya le bajamos mitad vida Joder Dos horas aquí Y pa mitad vida Recupérate Recupérate Velvet Ahora Venga otra vez No pasa nada Tenemos detonaciones de momento Vale Mira es que Entrecierra el ojo así Está maquinando algo malo Jódete Jódete Vaya hombre Ahora me tiro hasta abajo Jolín Bueno pues nada Subir Así Te atizo Te atizo así Vamos Está absorbiendo No Está sacando otra vez Las mierdas esas Venga otra vez Va Vamos a absorber también Porque es que solo me queda Para una detonación más Y me parece que Me van a salir más De una vez Venga Un poquito más Vale Tres Necesito otra Necesito otra barra Necesito otra más Va Va Venga Hay que salir de aquí Por patas Sal Aquí quieta A ver si me manda Así ferita Vale Si si que me manda Si 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 Perfecto Perfecto Ya tenemos cuatro Ya tenemos para detenerle Las gaitas esas Dos veces más Por lo menos A ver A esperar Ahora Ahora Oh mierda Ahora Mierda Joder No me mates ahora No me mates ahora Por favor No Salta Velvet Eso es Me ha dado Joder Perdón por todas las palabrotas Pero es que Me está poniendo muy nerviosa Este coso Buah Va Vale No me ha Bien 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 Se lo he rebotado Venga Bien Atontado Vale Venga Sube rápido Velvet Sube rápido Sube rápido Vamos Venga Pégale Que ya le queda Bueno Relativamente poco Le queda Un tercio Así de vida Venga Ala Sigue A ver A recuperar Así Es que así Intento Reventarle A ver Como lo digo Intento Rebotarle Las pelotas Esas que hecha Ala Fuera de mi vista No me saques Herramientas de tortura Y jódete Que te estás atonta Otra vez Solo me queda Para una detonación Y no está absorbiendo Si ferita O sea que Lo veo jodido Venga Pégale Anda A ver Realmente le queda Poquita vida Yo creo que ahora Lo estoy quitando más Puede ser O ya es la esperanza De ir a acabar rápido Venga Que te queda sin vigor Y no mola Por favor Que no me lo saque Más de esta vez Venga Si Me tiene que dar tiempo A matarlo Va Va Velvet Por favor Pégale Pégale No le dejes Eso es No le dejes Bien le rebotao Vamos Venga que ahora Se tontona Y ya lo matamos Creo Espero Vamos Sube No Sube Dios Sube Sube Velvet Por Dios Vamos Dios Mierda Si ha de ser Tontao Venga va Que le queda muy poco Por mucho que me saquen Los cosos Ya está Ya está Va Ya está Ya está Si señor Está No Si Dios Menos mal Me ha costado Lo mío El más difícil Hasta ahora El más difícil Hasta ahora Ha sido este Pero bueno Ya está Se acabó Se finí El más difícil 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.